...más importante, ¿no? Prendiendo del hilo en la guillotina, en la cabeza de Paco Palencia... ...y ahora darle estabilidad a este equipo, que ya tiene mucho que trabajar... ...pero, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento, el talento... ...eso es lo más importante de estos últimos dos partidos. Sí, pero también es un talento más poderoso, pero el talento es mucho más caliente... ...está que ha dado el talento más que el talento es el talento. ...y si quieres, es un partido. Música Yo te chivo, yo te quiero más Yo te chivo, yo te quiero más ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué dicen mis chivo hermanos? ¿Cómo están? Esperando el partido, ahorita va a empezar en 10 minutos Compartan, compartan, compartan Ahorita acabándose el partido este Empieza el de Chivas Contra las Huilas Ahorita, ahorita, ahorita Empieza a las cinco Empieza aquí a las seis En diez minutos Mientras coman, cagan Cagan, caguen Ahí estaba, estaba bueno el partido Ahí estaba, estaba bueno Simón, ya, ahorita Hay aquí otro conectado Ahorita se acaba este partido Y empieza el de Chivas Ya vieron la nueva de Chivas y América Por un clásico Nacional sin violencia Donde la familia Siempre está la esencia Donde se muestra el juego Y el post En el encenemos Somos trajanos De los tres Es el partido Y que mejor salvense a dos Por los dos mexicanos Con un corazón Cabrón Soy chiva de corazón Solo existe una razón Cada que visito la capital Recibo pasión Dime qué pasa Estás nervioso hermano Porque tus extranjeros Volven a los mexicanos Desde los olapas Dicen que eso es normal Compartan 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 culos Compartan 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 A ver si no lo tumban hoy Porque lo tapando Nivision Y esos son bien cagapaldos Están tumbando los directos Ahorita ya que se acabe Este partido Ya van faltan Cualquier minuto Empezamos Ahorita empieza Ahorita empieza El partido Ahorita que se acabe Este partido Ya le quedan minutos Ahorita empieza El partido Ahorita empieza Y el asunto está Para pensar en Hombre Somos un asunto De la permanencia De Puebla De Chivas De Tigres De Tijuana De Tijuana De Tijuana De Tijuana De Tijuana No es fácil Lo que viene por delante Para luego Así que a buen tiempo Termina sacando Un monco choncito Compartan Mientras Hoy Se tiene que ir contenta Porque veo por ahí Alguna playera Michoacana Siempre Van agregando Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos A las seis A las meras seis Empieza Entra Vamos a compartir Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Tres minutos Todos nosotros Tenemos padecimientos Como BTSD Tenemos dolores De rodillas De espalda Diferentes dolores En nuestro cuerpo Y esta terapia De grifo Nos ayuda A cuidar De la vida En nuestra vida Me encanta El dolor De mi vida De mi vida Nunca Me hagas Suda De mi vida Yo no voy a permitir Que te metas A mi familia Porque ¿Qué crees También De ser la tuya ¿Cómo? De mi vida Este es el clásico Donde se vive más pasión Donde nuestros colores Paraniza la nación Donde nuestro deporte Junta la afición Donde los jugadores Se dejan el corazón Y de mi vida Se dejan el corazón Y de nuestro deporte De su teléfono Y 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 de su teléfono Mientras van preparándose Ahorita empieza el juego 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 entre T.P. Cardoso y Miguel López Quintera. ¡Un placer enorme! De verdad, saludarlos a todos, darles la bienvenida, agradecerles a los que estén en la transmisión, junto a Karina Ebeda, junto a Andrés Baca, junto a Néstor de la Torre, y junto a Don Enrique Borja. Enrique, buena tarde, que sea buen partido. Me da mucho gusto saludarte, Pablo, Néstor, a ustedes amigos también, esperamos que sea un gran partido, un clásico como se espera, y que los jugadores cumplan lo que prometen, perteneciendo a todos los equipos, entrega y pasión. Néstor nos saluda después del protocolo, viene la nena. ¡Nombre, este puto es Huila! ¡Este güey, este charbitro es Huila, culero! ¡Néstor de la Torre! Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, Enrique. ¡Qué bonita tarde para jugar fútbol! Guadalajara, diez goles de visitante, América, diez goles de visitante, dos goles por partido, quiere decir que de menos cuatro vamos... Mira, este es bueno, ese güey para... para... para el vitriano. Este, más o menos, este más Huila. Otros pelones, quién sabe qué rollo, yo nunca lo había visto. Sí, con la portería, Gostin Martesinas en una nena de cuatro, Popol Aguilar por el lado derecho con el veintiol, Guilmo Valdés y Víctor Aguilera con las centrales, Jorge Sánchez por el lado izquierdo, Guilherme Rodríguez con el cinco, y Matés Uribe con el ocho en la contención, Renato Iberra por la parte derecha abierto, Cecilio Domínguez por la izquierda, también abierto con el diez, y adelante Oribe Peralta con el veinticuatro, y Royo Martínez con el nueve. Guadalajara, Néstor. Cardoso manda, sí, y Gudiño a la portería, Edwin. Hernández, Iván Rankin de laterales, tres centrales con Marín, Jair y Gasolto. A ver, aquí tenemos Godine, Pulido, Vizuela, Vizuela, Cervantes, Vizuela, y en punta. Está bien, está bien, está bien, así está bien. Está bien, así el pedo. Muy bien, el arbitraje hoy es de el lujo, el arbitraje corre a cargo de César Arturo Ramos Palazuelos, el gato en cuesta de los cuartes, José Luis Camargo Callado, el bailarín, José Ibraquín Martínez, y el cuarto oficial es Hernández, lo que hay es que soy más bueno que nadie, lo que pasa es que despistaba y seguía soñando hasta que dijo el seguido. Saludos, 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 Lerma. Adiós. Si se preguntan por la música que está muy alto, es que el pedo es de que, mira, chiva local, ¿qué les dije? El pedo es de que, si el audio entra directo al Facebook, lo reconoce y tumban el directo, por eso tengo la música. Por eso les reitero el saludo, compañeros, y por supuesto a toda la gente que estará siguiendo esta transmisión, aquí estaremos del lado de Guadalajara. Pero es banca, que tenga mucho éxito. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo están? Saludos a ti, a toda la gente que nos acompaña, acá está en Televisión de Deportes. 22 grados en Vígado, para jugar al fútbol, ahora están las de calle a la vez de jueves, acabaron los juguetes, algunos espacios que se ven vacíos, bueno, claramente decididos, los elementos de seguridad parecían pascordas, no chocadas en la tribu. Hace rato Néstor fue por las dotas de Nisla Mesa, y se pudo ser tratante que todavía hay mucha gente afuera, o sea, en la extranjera del radio, y mucha gente en el tráfico, o sea, a esto le va a entrar todavía más público. Cuestión de los minutos, cuestión de 10 minutos para que esté bien mamota, ya como lo dijo nuestro compañero Baja, que estos hayan iniciado la venta, hay expectativa, un poquito de amor, ¿qué está pasando? A tu madre puto, no quiere ni a sus compañeros, el hijo de su perra madre, un mierdero de ver, me caguen los huevos de ese puto, ¿qué onda blanca? ¿qué rollo? Está en el Univision 23, el canal 23 de Univision, si lo quieren ver, ahí lo pueden ver, vamos a motivar, vamos a motivar, ¡en vivo! ¡A lo largo del hecho de los Estados Unidos, ayer de las fronteras, se presentan en la cancha del estadio Azteca, en la América que iba por esta primera pelota, haciéndole los sonores, las chicas, vamos allá, van del Guadalajara, Pablo, primera jugada, y Edwin, y Barranqui, clavados arriba, línea de tres, no, línea de cinco, retando, con cuatro delanteros a la América, con tres defensas al Guadalajara, ¡qué buen duelo! Sí, por el sector de la derecha, a ver si lo buscan, a ver si lo ven, ahí está, la aparición de José Carlos, un hombre que ha sido prácticamente caballo de Ríe, ¿de qué? De hierro, para el equipo de la Guadalajara, ahí está el toque rapidito de Adam Cervantes, que como lo anticipaban esto, parece que se va a clavar, abierto por la derecha, llega el Cone Brizuela, Buena, 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 chivada, y es la primera pelota de Agustín Marchesin, estaba buscando por ahí la pierna de Adam Pulido, no puedo dejar el sonido original, porque, no puedo dejarle nomás la tele, el volumen, porque no lo tumban, entiendan, no, al menos en la semana contemplada como titular, si me falta, se decide en el último minuto, Pepe, para sorprender, y me parece que sorprendió a Barrio, aparece Renato Ibarra, anda a nivel de la derecha, con la marca, pega fosa, apretada, ajustada, y juega atrás, a donde apoya Paola Milán, con el servicio al corazón del área, donde rechace involuntario Borja, de los Rojilancos, y la pelota es de Raúl Manolo Gudiño, por lo menos en estos primeros minutos, los dos equipos tratando de jugar verticalmente, tratando de controlar la pelota, arriesgando muy poquito, porque ahorita se están tratando de que ninguno o dos equipos cometa un error, que les cueste, los primeros minutos del juego, tú dame el volumen al pinche teléfono culero, y la pelota es de Raúl, de hecho Karina, el delantero y el Godínez, mientras que Pulido y Grisuela, aparecen como jugadores avientos, de hecho en este momento, si vemos en relación al ataque del Guadalajara, Pulido está abierto, como bien mencionas, por izquierda, por derecha, el cómico, se la dejaron, no lo ve, buena, 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 Guido Rodríguez, que abre, para donde aparece Paul Aguilar, la descarga abajo del sector de la derecha, allá se mueve Iván Ramina, sigue Renato, y la larga, y aparece Raúl Manolo Rudeño. Desde el segundo uno, Miguel Herrera está en el banquillo de pie, también José Santorino Cardoso, en la semana se mencionó, acerca de una posible ruptura en el vestidor, bueno, platicamos en exclusiva, con Cecilia Domínguez en la semana, y desea que todo lo contrario, que si tienen que ganar y matarse en la cancha, con tal de respaldar a su técnico, todos lo van a hacer. Eso por el tema de Carlos Vargas, ¿no? Correcto, sí, después de su declaración a media semana. Arranca Guadalajara, se van a meter al área, la que apareció rompiendo, apareció reventando, justamente Guido Rodríguez. Vamos con la trivia, Metro PC es, Guadalajara, solo ha ganado uno, de los últimos cinco partidos, frente a América, línea de más dos empates, y dos derrotas. ¿Cómo andamos, Metro? Bien, no he llevado los dos contenciones, si está jugando, el Fran y Cervantes más pegado a él, y sigo observando los laterales, que eso se me hace interesantísimo, ¿no? Se vuelve en momentos tres, cuatro, tres, y en momentos cinco, dos, tres, unido viniendo mucho a bajar, por el lado de Chibos. Y a América no hay cambio, ¿no? No hay cambio. Ahorita, perdón que te pergunto ahorita, pero, creo que se atora un poquito en el piso, el chesillo, y con el tobillo, y empieza a facearlo. Pero parece que daño, lo necesito, pero se atora más. Sí, pero luego vino el reclamo de Van Rancky, y luego vino el reclamo de Miguel Herrera, y con las repeticiones. ¡Monte el bar, monte el bar! ¡Chequen el bar, no quiero verlo, no quiero estar pa' ahora! Le dice tanto a Van Rancky, como a Miguel. ¡Y los tofálicos, perra madre! Sí, es que el reclamo se fue airado de ambos personajes como mencionados, de hecho, también el pan de Brizola se quedó con ganas de reclamar, porque él le mencionaba que no hubo ninguna falta, pero bueno, ya vimos todo lo que sucedió, ya despidió tranquilidad, tanto los jugadores como a Miguel Herrera. Acá va el abuelo, el abuelo va suelto, el toque de primeros, de J.J. Rodríguez, te esperaba más adelantado, me dice, a José Carlos Van Rancky, y listo, la pelota está fuera, el movimiento lateral es Águila, es local, a Radon que va por arriba, resbalaba Roger Martínez, ¡A huevos, chivas del local otra vez! Se nota un poquito más floca, la cancha se ve mucho mejor, es porque si no es que hace un mes, pero es chobo, una cosa es como la veras, y otra cosa es que ese sector de la cancha está ligeramente flojo. Sí, y además, sino que inmediatamente cuando pisas en el pato, te hundes un poquito y saques el pato es que está muy flojo a la cancha. Lo que estábamos comentando, todas las pelotas que van para cualquiera de los dos, inmediatamente siempre hay un jugador que va y pelea la pelota. Creo que esa es una de la parte de los técnicos que no quieren dar ninguna facilidad en ninguna zona del campo. Ahí está por abajo el América, por ahora es temprano, pero por ahora juega mejor, parece tener mejor control del partido la gente del Guadalajara, pero insisto, es muy temprano. Está difícil, Pablo, ahorita los peor más controlados son las porras. Eso, ojalá que así sigan. Que así sigan. Ahí está el Cone. Y va a Brizuela, después intentó JJ Godínez, más cargado hacia la derecha, donde se ve metido un poquito más hacia la espalda y listo, la pelota está afuera. Y acá viene justamente el movimiento de Jorge Sánchez, que decidió ir para atrás a jugar con su guardaneta, Chávez. y ahí está con tranquilidad porque no va gente del Guadalajara presionada, Marchesin, que sale jugando y bueno, también hay que decirlo, una gran cantidad de aficionados al Guadalajara, yo creo que nos daremos cuenta qué tanto podría ser abrumador la mayoría águila si cae un gol por parte de América o darnos cuenta también qué tanto se podría emparejar esa situación si cae un gol del Guadalajara. Pero hoy el colorido la verdad me gusta mucho y sobre todo que están guardando la calma los aficionados. Nuestra belleza latina 9 de la noche 8 del pacífico solo por Univision el día del estreno si va a ser local otra vez señores a ustedes no les gustan las pinches Willard Nuestra belleza latina Néstor hay que verla hay que verla ni modo hay que verla como ni modo ni modo ni modo ni modo porque el partido tenemos el partido hay que verla ¿cómo lo viste Bacar? no bueno ni modo yo no digo ni modo yo con gusto voy a ver mi país a la tienda espera te lo regalas en 15 segundos el partido ha caído en muchas imprecisiones el balón se le ha pasado fuera del campo la regaló la defensiva de América y luego Beltrán la regresa el regalo creo que ya duró mucho tiempo para los nervios iniciales ya vamos en 10 minutos ya debería empezar un poquito más fluido el partido Bruno Valdés con Paola Aguilar los primeros 20 son de espirios una frase que le aprendí hace muchísimos años al propio Dracamontes que por cierto le mando un saludo hola nada 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 mando del güey ahí se perdió la gran oportunidad le marca una mano justamente a Jorge Sánchez en ese afán de querer pararse rápidamente para hacer con la pelota se apoya con la mano le mando un contacto justamente con la mano de apoyo y el árbitro marca la señal a la mano y es pelota para Chile pero llegó un momento Borges que puede disparar de zurda entendiendo que no es su perfil natural al hacer el recorte se le fue la opción a Sánchez exactamente hay momentos para hacer las cosas aunque sea un defensa tiene la oportunidad de ver disparado es una opción de segundo pero tenga que ver que la próxima va a tratar de aprovechar pero mira esas jugadas toman decisiones quiso quitarse un jugador de encima se lo quita y hace un golazo porque era el último hombre creo que es una decisión atrevida pero se ha salido queda frente el portero solo creo que no era mala la decisión de Sánchez y me parece que la decisión pasa por el perfil es el Neymar 2 lo toque y se va como media cancha rodando el pendejo digamos que la paralítica que le alcancen a aplicar a Jair Pereira Cervantes buscando quedarse con esta pelota dividida antes había una infracción hombre al suelo que aparece también el involucrado Alan Pulido vamos a Poligol a donde llega Paul hace jugar a Alex Renato Ibarra Mina y sigue Renato Ibarra y encontró a Mateus Uribe el toque la devolución Mateus la teje bonito de América llega Ibarra mete el servicio para buscar el remate de cabeza todo queda Néstor en las manos de Raúl Manolo Gudeño utilizan a Ibarra para poder profundizar muy bien Mateus y llega el centro y América con cuatro dentro del área está atacando bien están arribando bien sus jugadores Mateus es un termómetro de cómo adelanta líneas Mateus que nominalmente es contención se desprende América está presionando un poquitito más de Chivas y tiene la línea que te valga verga no te gusta Isla no bájale volumen culero esto es para complacerte OJT está el Guacho Jiménez con el número 34 como arquero suplente el número 3 Cajos Salcido el 13 Walter Gael Sandoval 14 Ángel Saldívar 15 Ángel Sepúlveda el 16 de Miguel Ponce y el 33 de Mario de Luna no hace el viaje el Hachovic López tampoco Pelín Pineda ambos se quedaron en Guadalajara para seguir con sus rehabilitaciones Michael Pérez estaba listo pero bueno decide Pepe no arriesgarlo aunque tenga una resentida Cervantes levanta la cabeza tiene la pelota en su poder y hace jugar al chamaco Fernando Beltrán Van Ranking cruza el Ecuador de la grancha con la cabeza levantada el Ranking Ranking seguía la pelota de el corner Vizuela y luego el zapatazo largo Sintonizón se equivocó y este balonazo el abuelo Miguel Basulto una de las cosas que tiene que tener como virtud el equipo de Chivas si quiere hacer algo es no tratar de jugar con esas pelotas tan adelante porque solamente tiene un jugador que está en punta no les daría tiempo aún de que la podía parar porque lo que tienen que estar haciendo es lo que hicieron al principio tratar de alguna manera de triangular aunque está muy complicado la media cancha pero solamente por el triángulo va Raúl y va largo y va con Oribe va a ser Willy el puto ese el junior Willy el culero que la dé mejor hoy se la dio como unos 15 centímetros adelantada como 15 centímetros yo creo que aquí lo que hace Oribe todo el pie es de la América va Cecilio se va a meter a la área cambia perfiles sigue Domínguez última línea saca el centro es maravilloso la barrida rojiblanca el aplauso de Oribe y también Roger Martínez después de la bicicleta aunque Mateus Uribe le grita a Cecilio que se entre antes va a platicar con Cecilio porque está continuamente reclamándole pero mira Cecilio enfrenta a Jair Van Ranking ya estaba adelantado y Jair es el que tiene que salir a topar a Cecilio esos son los vientos que corre Chivas al adelantar a los dos carrileros Jair lo que tiene que hacer es lo que están diciendo precisamente tiene que disparar antes y aclarar un poquito antes de Cecilio porque ya anda oliendo los huevos al portero que rollo con esos pinches huila anda buscando huevos las gallinas Jajajaja mira el pinche empujón y no lo marcan mira el empujón que le dieron al güey y no ni lo marcan una jugada que se ha visto que ha estado practicando el equipo américa con esas infusiones también de botellos y tiene que estar mucho más lista la defensiva de chivas porque llevan dos ocasiones y en esta si no volvamos nuevamente en la gran defensiva aparece solo un centro en que el primero que no conectó que lo dejó pasar y apareció solo totalmente y aquí la lucha poder a poder américa está teniendo la ventaja con sus dos carrileros totalmente con sus dos extremos metiendo a los carrileros de chivas anda buscando huevitos el güey piensa que es el día de la coneja el pendejo no 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 Azteca y viene Mateus y descarga rápido y se le entregan a Oribe una gran jugada la triangularon de maravilla el último disparo fue bien tapado por la gente de Chivas Jair Pereira es el hombre de la defensa de Chivas que más platica, que más dialoga le pide concentración a Van Racken y también José Satorreno Cardoso acaba por darle una regañiza lateral por derecha pero tiene un problema muy grande Chivas si el central que está marcando a los centros delanteros, principalmente a Oribe Peralta no se bota con él a presionarlo Oribe Peralta, cada que se ha votado ha regresado el balón con toda la comodidad el que está votando son dos los que quedan y el que se bota está por supuesto marcado si Oribe recibe con esa facilidad va a estar repartiendo juego con esa facilidad eso es lo que está haciendo muy bien el Equipo América están buscando los espacios no por el hecho de tener mucha gente Chivas atrás va a poder estar remarcando les están dejando espacios en corto que son muy peligrosos el Equipo América hace movimientos, hace paredes y le están dando muchas facilidades por la capacidad que tiene el Jair de la América ¡Vamos Chivas! ¡Eje! ¡Eje! ¡Vamos Galínez! ¡Vamos! ¡Vamos Galínez! ¡Vamos! ¡Vamos Galínez! le ha detenido su equipo por allí inquietando a Budiño que mejor se quedó observando va a asulto se encuentra a salida con Alan Cervantes que perdió pelota y parece que se viene en profundidad Cecilio fue muy bueno el regreso que trae el cone Brizuela hasta donde vino a apoyar sigue Cecilio entre tres última línea batalla con la pelota Ah, la sacó, la sacó, la sacó. No, 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 salió primero, salió primero. Madre, salió la bola. Yo creo que el equipo de la América está haciendo tanto individualmente como electivamente muy buen trabajo. Están con esa serenidad que habíamos platicado. Que tenía que tener el equipo de la América ante uno. Chivas de Guadalajara que iba a salir a presionarlos. Lo hizo durante los primeros 7-8 minutos. Pero después inmediatamente empezó a dominar la pelota de la América con pases cortos. Y sobre todo teniendo muy abiertos a sus jugadores. Y iluminando la cancha completamente. Van Ranking. Vuelve, toca, se apoya. Seguía batallando. Acá con JJ Rodríguez. Buena apertura. La primera incorporación me parece que lo veo a Lari Fernández. Y eso que ya estamos completando con los 20 minutos del partido. Se equivocó en el cambio de juego. Regresó muy bien Cecilio. Con un cabezazo la puso afuera. Y viene Chivas para un movimiento lateral. Yo creo que si algo no tiene que hacer Chivas. Y lo comentábamos. Es estar dando esos pases tan largos. La América está muy bien colocada. No pueden hacer. Tiene que volver a intentar tratar de jugar en espacios cortos. Y poder tener la pelota un poquito más de tiempo. El problema no es el pase largo. El problema es que sea frontal. Ahorita como fue de lado a lado. Cambiar por los dos carrileros que están abiertos ahí. Cuando ha sido muy malo es cuando se la tiran las Godines. Que está totalmente solo. Ahí está el abuelo. La pelota rechazada en las afueras del área americanista. ¡Venga que! ¡Pincha agarrón! ¡Qué pedo! Buena cobertura la que le hizo Bruno Valdés. La agarró en la caminista. Que no mames. Tiene la atención del árbitro central César Arturo. Tanto a Manuel Aguilera como también a Chuligo Ives. Están por ahí diciendo algunos improperios. Quiero pensar. Entonces ya les pido calma a ambos jugadores. Y creo que piensas bien. Viene Alar Pulido. A ejecutar. Pierna derecha. Vayan del 20. El 1-20. Todo el mundo marcando. Personal, Néstor, dé atento a esto. Sí. Porque si uno zapa marcas, vendrá con posibilidades de remate. La pelota sigue suelta. Y... ¡Exalta! ¡Gol! 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 ¡Hijo de su puta madre! De repente, Guadalajara provocó muchísimo peligro. Más por un error de comunicación entre Ibarra y el guardameta. Agustín Marchesin. Esta es la comunicación. Comunicaciones a lo aberto de aquí. Porque va a Beltrán. Y la tira filtrada y la tira larga. Y la apertura es para la derecha con Van Drangui. Que devuelve la pelota a Fer. ¿A quién? A Fer. A Fernando Beltrán. Vuelve Van Drangui. 10 de metros es la jugada. ¡Golarista, champis! Oye, qué jugada. Pero no parecía que se estaba equivocando. Los Maxis. Se equivocó a Chivas. Y agarra a Peranta. Espérame. 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 Espérame, Oribe, hombre. Es veloz, pero... Está buena, güey. De Chivas. Se da un pase a ver a cancha. Completamente. Ahí está la jugada en la que Marchesin. No sé si no grita. Porque es clarísima que la barra de recuperar Marchesin. No te va fácil. Si ni siquiera premio, ni barra se mete. Y lo peor, la va a despejar y ni siquiera la despeja. La deja ya dos metros. Y lo que pasa es, se hace... Se apuntan dos errores. El no hablarse y el que es un despeje mal hecho. Y para ventaja de ello, le toca la pelota del Gando Marín, que es central y que no le pega con la fuerza que puede tener. Y no nada. ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Ah, viejo! ¡Fuendo su perramar! ¡Buena, conmigo! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Gracias! Digamos, es que es disminuido No, lo que sucede no Chivas, es el profesor de Chivas Le gusta sacar a jugadores a que se muevan ¡Halo pa' carajo! Para que no haya tensión, siempre lo hace Presionar a lo mejor No, siempre lo hace, siempre lo hace Es una forma de mantenerlos Es un poquito relajados Ok, Antonio, gracias por tu comentario Ya te puedes ir a chicar tu madre Estos que están lo sienta y salen otro Ok, Chappis, tú sabes mucho de eso Correcto, señor El profe Barril para tres jugadores A los demás los deja sentados Después de cierto tiempo que le toma con cronometro Sienta a los tres que estaban calentando Y manda al resto Así es que es una costumbre, Pablo No es que Pepe vaya a amenazar con hacer algún cambio Esto lo hace siempre el profe Barril ¡Venga, sobra! Entonces, ni por nadie lastimado Ni por ninguna situación Todo tranquilo ¡Ahí, mija! Los centros ¿Entiendes cuando tu centro delantero es el que tiene que ir a tirar los centros? No, pero no No es el que tiene la presencia dentro del área A mí me dio el gol A mí de arranque no me gusta eso Que los delanteros cobran los tiros de esquina Pero hoy el parado de Chivas me dice Que el centro delantero es Godínez Pero yo creo que la zona Lo mejor juega Vas a ver Si está Tanto Isaac se viene por el lado izquierdo Se carga más pulido Por el lado derecho Y se carga más pulido por el lado izquierdo El tiro de esquina fue por el lado derecho ¿Acá? Próximo miércoles La Champions League El Tottenham y el Barcelona Me voy con el Tottenham Bueno Partido de las 2.50 de la tarde Tiempo del Este 11.50 de la mañana Pacífico Nada, nada, nada Se cayó solo Además el Barça está en crisis Volvió a perder Bueno, empató ¿A quién le llega la pelota? A Cortés Sánchez También a Jato Desde atrás aparece Dema Si nos dice De cariño Al piojo Herrera A este De Manuel Aguilera Gran despete de Marchesin De gran servicio Era para otra cosa Era para otra cosa Era para ponerte de frente Y bajarla con el zapato derecho Era para quedarte de frente Y bajarla O dormirla con el pecho Las hago todas las noches En sueños Yo esas Y esta la quiso hacer De lujo La quiso hacer De lacrame De escorpión Ahí va el plito de Chivas Y el estadio Lleno ¿Eh? Lleno Completo Lleno Completo Se le muestra Van Ranking Bien aprovechando Guadalajara La banda de la derecha Así corre Con la pelota Cervantes Última línea Se estaba burlando Sí, sí, sí La cagó La cagó No le dan tarjeta Al puñeta No le dan tarjeta Pero la infracción Al fin Gran pelota Que le favorece Al equipo de América Un intento De alante Yo creo que hace Un buen intento De tratar Guadalajara Está contra Uno de los mejores Marcadores Pero la resbalada Fue creo Lo que le afecta El camino Y al final Hace una falta Muy clara Por el pinche estadio Nunca arreglaron El pinche pasto Esta feria Según que gastan En pinche Extranjeros Y no pueden Arreglar El pinche pasto Lo dijo Puta madre Tanto que cagan dinero Dicen Digamos que estamos A la mitad De fin de tiempo Minuto 25 Esa es respuesta De sí o no ¿Les está gustando El partido, Chávez? Sí, la verdad A mí sí me ha gustado Y aprovecho para decirte Ya los otros Cuatro jugadores De Chivas Están en la zona De calentamiento ¿Te gusta el partido, Borja? Mucho Borja Sí, a mí sí me ha gustado El partido ¿Esto? ¿Qué grande es esto? Regular Está lleno de imperfecciones Este partido Ha estado lleno de imperfecciones Lo mejor han sido Tres triangulaciones De la mente ¿Tú pareces Anuncios de cosméticos Para el cotis? Sí, mi rostro Como el partido Está lleno de imperfecciones Pero también Todo es cierto Creo que merezco más ¿O sea, mereces más En el juego? Sí, como espectáculo Como juego Sí El partido está en deuda Contigo, Néstor Así es Tenía más espectáculo Se amagó Se amagó Se amagó Se amagó Bueno, déjenlo Ese es el punto de vista Del ingeniero Respetenlo No sé No veo de cuál caro, güey Caro se les hará a los pendejos Está más caro lo de las chivas, güey No sé si por algún momento La inoperancia en la que cayó la América Están como a 30% más caros los de las chivas, güey Muchos de América no pueden llenar su estadio, güey Tienen que venir los de las chivas a llenárselo, güey Yendo y encimándolos Yendo y encimándolos Ya no dan pegando Pa' que la saca el puñeta Esta pelota no entra por tres palabras Raúl Manolo Budiño Grande, grandísimo, enorme La gran figura pantatónica del canzapero de las chivas, Andrés Vaya La primera vez en el partido donde Miguel Herrera aplaude una de las acciones de esos jugadores Mucho diálogo Le pide a Mateo Zulíde que vaya más al frente Y todos los jugadores de Guadalajara también festejaron a Budiño por la tajada Yo creo que una de las jugadas ve la jugada Es extraordinaria la actuación de Raúl Budiño Lo que es la facilidad que se busca en el espacio Oribe Peralta Se repriegan los jugadores de chivas Le dejan la completa libertad para disparar Tira muy bien Y oportunísima la oportunidad de Raúl Budiño Bien, ahí va Ramina Ahorita voy a un tema con Néstor Es la que va por arriba El remate que no se produce Y va a llegarle a la de gajos Guido, Guido Rodríguez Batalla con su marca Parece que limpiaba la zona y luego se equivocó En el perfil por el que tenía que haber sabido A ver, yo entiendo en esto todo lo que es Oribe Peralta como centro delantero Como delantero de área, de referencia Lo que me digas Maravillas de ¿No te parece que ya pierde mucho tiempo y que le hace mucho al loco En los tiros de esquina Que si se agacha Que si se esconde Que si se recarga atrás del arquero Busca aquí una posición que te desmarque para el remate No busques Estar ahí escondido Y haciendo bulla en el área Sin nada productivo, creo Pero si tiene un objetivo Él parte, normalmente parte de donde está el portero Y sale hacia afuera Cabecea y ahora corriendo hacia el lado contrario Y es una forma de ganarle ese medio metro al contrario Para tratar de cabecear Si hace ruido Pero si ha sido efectivo Esa jugada es muy conocida de Oribe Que parte de adentro hacia afuera También entiendo que de ahí parta Todo el espectáculo previo Es lo que a mí me parece completamente intrascendente Pero pues bueno, eso soy yo Mándala, mándala No cabeceo ni en velorio Es pelota arriba Dos de la América al suelo ¿Pablito? ¿Señor? Un tema para analizar Esa primera vez en la temporada Donde Jorge Sánchez y Paula Aguilar cambian de banda Ya ahorita están regresando Y Iguila Herrera los intercambió durante un lapso del partido Para ver cómo se acoplaban Al final Paula Aguilar se va por derecha Por cierto, el jugador de la América atendido en el terreno Háblame Karina Bruno Valdez, número 18 Ya ingresan las asistencias médicas Por ahí entre Chuy Rodríguez y uno de sus compañeros Terminaron atropellándolo en la última jugada ofensiva de Guadalajara Ya lo están asistiendo Creo que chocan de cabeza Bueno, aquí ya lo vimos adelantado En la caída me parece Estamos viendo la de Oribe Mira, ¡pum! A dos manos A ver Oribe Volvemos a lo mismo Vuelve a recibir solo Si se está votando Tú tienes tres centrales No tienes por qué dejar al otro centro delantero solo Y Guadalajara se mete en problemas Vimos hace un ratito al abuelo Ya están los Van Ranking y Edwin están adelantados Le dan el balón al abuelo por el lado derecho Y en ese momento Cecilio deja a Van Ranking Va y presiona al abuelo Y el abuelo tiene que romper Es ahí cuando América Cuando América saca ventaja Porque si la rompe a medio A medias de la cancha Rodríguez y Mateos Son muy buenos en el juego aéreo Y en meter el cuerpo Traen mucha ventaja Ese es el problemita que le estoy viendo Con Guadalajara Adelante de los carrileros Antes de tener el balón afuera Listo Sin problema para continuar Y ahora nos damos partido Es que en la jugada Fueron dos de la América Contra uno del Guadalajara Chocan entre ellos Y en la caída de Madrid Esto se termina Y no tenemos 30 minutos de partido 30 del superclásico del fútbol mexicano Robó la pelota Y la robó bien Va Mateos Va el América Van las Águilas Pero regresó muy bien A recuperar pelota Guadalajara Otra vez el América Dentro del área Mateos Que saca el servicio Me parece que llega David Vaca O no muy bien acomodado Para sacar Mira me imagino El pereida El corazón del pereida Cuando se acerca la bola Si frenabas Estaba atrás solo Estaba patecando Mamiro Cecilio Domínguez Dialoga con Mateos Uribe Y bueno ya se acerca Renata Por la altura de izquierda Pero viste como de vuelta Perdieron el balón Medio campo Si la lucha es Contra Uribe Y contra Guido Rodríguez Guadalajara La tienen muy difícil De ganar esos balones Pero fíjate Lo que siempre comentas Que es importante En el futbolitaros Perfiles Siempre están agarrando De espaldas A los jugadores de Chivas Y de frente A los jugadores de América Esa es una gran ventaja Cada strong pase Lleva mucha ventaja A los jugadores de América Ibarra cobra El corre Remate de cabeza La pelota quedó Ligeramente alta Termina lamentándose Luego de su llegada Bruno Vandés Si Lo que pasa es que Es especialista En el que es ofensivo Es bueno defensivo Pero ofensivo Es muy bueno también Ahora Con Polo Aguilar Creo que digo ¿Dónde porquito? No Pablo Aguilar Lo vimos marcando Un gol ayer Con el cruz azul ¿El de autobol O el del gran No mate de cabeza? Jorge por favor Césario Es el super clásico Del fútbol mexicano Allá entraba Roger Y después llegaba En el complemento Aún Aguilar Baca La pelota Vuelve al córner Pero por el sector De la derecha Para las águilas Muy bien Lo delgado Marín Que es justamente Quien corta la jugada Mucho diálogo Entre el árbitro Y Oribe Peralta ¿Por qué? Porque José Carlos Van Racken Es el hombre encargado De marcar a Oribe Y en todos los tiros De esquina De manotazos Ya le llamó la atención A los dos Pero mira Allá va Oribe No, Oribe no Oribe Ahí va el ranking Pegadito Sí, aunque ahora Ya no se mete Oribe Cerca de la zona Del arquero Trata de desmanchar No, trata de desmarcarse Sí, bueno La ropa también Trata de desmarcarse A la altura Del manchón Penalty Trisuela El abuelo va suelto Para que la corra JJ a Godínez Y la va a ganar Pero no De forma ilegal Karina Con el brazo izquierdo Termina ayudando Se marca en mano El árbitro No duda siquiera En marcar esta situación De Chuy Godínez Y ya le dicen Tranquilo muchacho Así no Es que fue un recorte de manga Ahí se lo vuelve a decir El recorte de manga Que tenga el cuidado Que no lo vuelva a hacer O que no va a tomar De otra manera Pablo ¿Me puedes volver a preguntar Cómo fue el partido? De acuerdo Regular Sigue regular Creo que los dos Dejemos Pueden ser mejores Los dos Néstor ¿El espectáculo Sigue en deuda contigo? Un poco Sí 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 Espero más Sí espero más Bueno Ojalá que el jueves Cuando arranque el campeonato femenino De la CONCACAF Con un duelazo Entre Estados Unidos y México Que no te puedes perder Que eres contento Ese día Todo comienza A las siete y media De la noche Tiempo del este Cuatro y media De la tarde pacífico En vivo Por un D.N. Campeonato femenino De la CONCACAF Estados Unidos Contra México Ni modo Así lo veo ¿Ese sí? Ni modo Tarjeta, tarjeta Sácale tarjeta ¿Qué está pasando con el piojo Y el arbitraje, Karina? Le está llamando la atención César Arturo Ramos ¿No le pareció una falta Que marcaron No más Le digo Ándale Chingando No más Ya no esté chingando En pocas palabras No es impulsado también José Luis Miguel Herrera Independientemente Que en alguna ocasión Pueda tener razón O no El árbitro está marcando Y lo que menos puedes hacer Como técnico Se está reclamando Contantemente Eso es lo que va a pasar Siempre Por parte de los árbitros Me parece que no he visto Un cambio de juego Bueno De ninguno de los dos Todos se han quedado cortos Han sido imprecisos En fin Sánchez Porque se equivoca Pierde la pelota A ver qué pasa Con la recuperación Del Guadalajara Y el taconazo de Cervantes Para el ranking Protegió la pelota Y lo hizo mal Va a arrancar Roger Martínez Aguanta un poco Poniendo el cuerpo Sigue Roger Es un tanque Lo dejó En Mateus Uribe Desviada Vaca Desviada Renato Ibarra Se queja Con Mateus Uribe Que de hecho El colombiano Lo ofrece Me disculpa Porque estaba abierto Por derecha Se anima a disparar Miguel Herrera Sigue dialogando Por el cuarto árbitro De alguna manera Pues exigiéndole Que no sea tan Estricto El central con él Pero fíjate Que este tipo De disparos Te genera Que después La defensión Tenga que salir A tapar Y dos proyectar A tu compañero Eh mira Cómo le sigue El rollo Simón 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 Ya cállate los chicos Simón 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 Ja 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 Marranito no Cómo llora El hijo Es un parrame Cualquier equipo Marjezin Encuentra una gran Vía de salida Y lo hace De forma Práctica E inteligente Con Paula Aguilar Y ya mandan A los suplentes De la América A la zona De calentamiento Esto también Además Para que no se presionen Ni se estresan O si es que ya es hora ¿Para qué? De aquel lado De aquel lado el partido Y yo insisto Síguete Cómo cambia De manos El balón Ya lo tiene La América Ya lo tiene Chivas Ya regresa Chivas Ya sacan Del campo Muchísimas Y precisiones Y tranquilo Marcezin Porque prácticamente Se ha pasado Durante Yo creo que En donde le falló Fue en la boca ¿No? No hubo comunicación No hubo grito O si lo hubo No hubo caso Del grito Con Ibarra ¿No? En aquella Que se ha hecho La que se ha hecho Si realmente Ha sido la oportunidad De Guadalajara Esa Y a él más No he visto llegada Igual que la de Gorilla O el niño De Gorilla Aguilar Y luego Guido Rodríguez Para Roger Sigue Martínez Se equivocó Se equivocó En la entrega Parece que se equivocaba Beltrán Limpió las ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Se quita un cuarto Puede habilitar Pero ya Pero ya Pero ya Pero ya ¿Cuándo es la güey? ¡Dombe! La cagó Este puñeto Esto está bueno Para traer la muerte Se tardó muchísimo Fernando Beltrán Sí, la cagó Para el lado derecho El recorte Y la pelota Que le va quedando A Mateus Uribe ¡Oh, es carterando el güey! Muestrate Este más para acá El árbitro Que se quita Roger Martínez Que le pega De lejos ¿Qué onda con lo de Beltrán Néstor de la Torre? Fíjate, para empezar Tiene cierta fortuna Porque se barre Mateus De quita el balón Y se lo proyecta Se lo deja A la hora de cumplir Mira, en un baile Para la derecha La derecha, cabrón Quiso buscar Yo creo Era Alan El que picó O Godínez El que picó Del lado derecho Y perdió tiempo En proyectar Al lado izquierdo Y ese segundo Fue todo Para que la América Pudiera recorrer Y quitar el balón Es que Ni Julio Ni Godínez Están esperando Que Uribe Ha hecho esa cobada Sabía que le iba a perder Entonces Lo que tiene que intuir Es que salga adelante Y hace el movimiento No se lo hace Se lo hace muy despacio Y pierde su oportunidad Revienta Aguilera Gana Yair Pereira Por aire El control Con el pecho Una pelota Que era complicada Luego quiso salir Van Ranking Se quiso apoyar En el cone Brizuela Es Isaac Que deja la pelota En Van Ranking Aste Cuatro metros Y trece centímetros Para atrás Le dice el árbitro A José Carlos Van Ranking Si Tienen que apretar Los dos equipos Un poquito más Son treinta y nueve minutos Y en estos últimos minutos Ser los que más Tienen apretado Uno para no cometer errores Y otro para no tener acierto El cone Vamos, vamos ¡Ay! ¡Ajá! ¡Bien! Sigue, 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 sigue ¡Dolos, bolos! ¡Vano! Se cayó ¡Dolos! Sin falta Correcto Miguel Herrera Se sigue quejando De manera airada Pero yo creo que también No había infracción Por cierto Guido Rodríguez Se tardó Unos instantes En incorporarse De hecho ahora Está en cuclillas Agarrándose el rostro Porque se quejó De un podazo de Brizuela En la anterior jugada De hecho Ya paran el juego Ya lograron ustedes Una repetición Y de hecho Justo reclamaban eso Que había algún contacto Del torneo de Brizuela Dejaron seguir la jugada Y justo ahí Se dejó caer Guido Rodríguez Que apenas se incorpora Y ya dialoga también Con el árbitro César Arturo Párez Estamos dentro El miro de Briz Qué bien pone su B de apoyo Al lado del barrio ¡Mam! Me parece que huele A empate otra vez Hace un swing Muy bien logrado Y sale un disparo Con buena potencia Y buena colocación Que Porque Estos niños Estos niños Estos niños Estos niños Estos niños Que es una de las duras Podía ser Y como la frente Ha faltado Este partido Grillo Lo ha faltado muy bien Y la más importante Ha salido Eros Y dándole vuelo Al balón Sin querer hacer algo más Giro Rodríguez Fablito le dijo Te la voy a regresar Pero se lo dijo Van Ralking Yo creo que está Hasta confundido En ese sentido Bueno Hay tiro Hay tiro Oye Y también con quien hay tiro Con el piojo rara Y el cuarto Ojo a servicio El intento de remate ¡Ay! ¡Wey! Apareció Oribe Metió el cabezazo El arquero Que si de por sí Mide como cuatro metros Se tira para atrás En gran lance Baja Tira a la esquina Atacado de parte de Godiño Otra vez Sus compañeras Lo felicitan Y Roger Martínez Va a abrazar a Oribe Los dos se ríen Y sonríen Simplemente por la acción Es el troletone Preciso Lo buscó Techando A Edgardo Marín Cabecea muy bien Te cuento Uno del arquero Y su estatura Cobra Y barra Bien para otro remate Listo Ya no pasa nada En esta Y la pelota Le corresponde En Guadalajara El saque de puerta Es tan alto Raúl Manolo Budiño Que manotea Una pelota Que va como un metro Afuera Bueno Características Cualidades Alcance Para el trabajo Cuando vienen Al ras del pasto Y que vienen cerca A los pies Ahí se le va a costar Más rápido Viste Volvió a ganar el balón Bruno Valdés Bruno Valdés Está llegando Está conectando Está conectando Tienen que cuidarlo Oficialmente muy bueno A ver que trae Tengo respuesta El Guadalajara En los botines Le hablan Pulido Que se equivocó Al entregarle La pelota Cervantes Vuelve Ibarra Sigue Renato Sigue Ibarra Le entrega La pelota Muy fuerte A un Mateo Zulina Que viene muy cerca Y además Porque están Haciendo la línea De tres No están dejando El mano a mano El de meter Ativa Por lo menos En este tipo De bolas Hacen muy bien Las coberturas Los dos entraros Se ayudan muchísimo Independientemente Que no pueden estar jugando Por los laterales Valdés ¿Tú fuiste compañero Del mojodrino Valdés? Que bien Como no Mi querido Pepe Hasta la selección Nacional Extremo derecho Que bien Robó la pelota Beltrán Habilita el Conejo Luego amanece Cervantes La vuelve a correr Visuela Y listo La pelota Está afuera Te dijiste Que en cuatro pases Pasó de tres veces De un lado a otro O sea Eso quiere decir Que en 43 minutos El juego Te sigue pareciendo Regular ¿A todos los demás ¿A todos los demás Les sigue gustando? Mucho A mí sí No mucho No mucho Yo estoy compartiendo Un poquito Lo de Néstor Realmente Les está faltando Más a los dos equipos Creo que Se están respetando Demasiado Y la forma de jugar Sobre todo El equipo De la Chivas Se está dejando Que juegue mucho En América Y eso les puede costar Qué poca agua Se me ahogan Estas dos Su entrenamiento Y hoy no lo veo Ni en la lista De suplentes Va a caer Jugó con la 20 Que por cierto La 20 ganó 1-0 Pero no metió el gole No, qué bueno Para eso lo trajeron Para que juegue con la 20 Tiene la pelota abierta Por izquierda Sánchez Y allá va el flujo Del balón Te digo Ahí está la exigencia De Néstor de la Torpa Minuto Un minuto El que trae la pelota No es el que tiene Que hacer el movimiento Sino el que la pide Aquí no se entiende Porque no se la pide El número 9 Del equipo De Roger Martínez No se la pide Y ahí Sánchez Se la toca Sin que se mueva A donde le hubiera Podido Ahí está el lance De Gudiño Está acá Raúl Manolo Aquí Martínez Lo prevencó a la cara Pero rápido Se pone de pie Y ahí está Marches Y parecía que lo tomaba Ligeramente desprevenido Karina Sí, pero a dos tiempos Se queda con el esferi Con buen intento De Alan Pulido Pero me parece que Para vencer de esa manera Marchesín Con un poco de más fuerza quizá Pero tranquilo El arquero número 1 Del América ¿Cuánto tiempo más va acá? Un minuto más Listo Pujemos entonces Hasta el 46 Ventran Se va hacia afuera La perdió El rebaño ¿Qué ha visto? Muy tranquilo Dice Pepe Cardoso Por cierto Oribe Peralta La tira filtrada Es la agonía Del primer tiempo Llega el servicio Americanista Un hombre Corrió hacia el centro Del otro Hacia el primer palo Y el balón vino servido Pasado Hacia el segundo poste Como quien dice Sánchez Guido No vale decir Enrique Sí, es que hay momento Se va a acabar esto En aproximadamente 10 segundos Allá va Ibarra Mina Sigue Renato Sigue Renato Y luego Guido Aguilar Paul Guido Se quiere voltear Para meter el servicio No lo dejan La marca es de Cervantes Última línea Para Guido Consiguió el tiro de esquina No señores Saqué de puerta Me parece que el árbitro Aquí estaba por decidir Que se acaba la primera Ah bueno Está bueno Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos vemos Ahorita nos miramos Ahorita nos miramos Perros Ahorita regresamos Ahorita me conecto otra vez Adiós Bye 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 Bye